buena gente como andan bueno les quería compartir este tuto un par de cosas que descubrí para el after effect y no es que me invadió el espíritu de halloween o como se pronuncie porque la verdad que es una fiesta que soy bastante antifiesta pero sobre todo en particular de ésta que la verdad que no sé qué tendrá que ver con nosotros por lo menos yo soy de acá de argentina y cuando veo que empiezan a decorar todo con halloween la verdad me pone bastante loco porque bueno no soy partidario de esto de que me golpeen la puerta y tener que darle dulces a un niño que se los puede comprar su padre así que prácticamente no participo de este festejo y no es que porque se aproxima la fecha quise hacer algo alusivo sino nada que ver pero bueno las cosas que podía aplicar me di cuenta las puede aplicar en este dibujo que esa que es free pick como siempre así que vamos ya mismo una de las cosas es cómo crecen estos árboles no que se van abriendo ahí y que no están hechos con illustrator sino con una función nueva que tiene el after effect 2020 por lo menos creo que antes no la tenía yo descubrí acá vamos a aplicar lo primero acá en este gráfico la idea es que las líneas crezcan de mayor a menor o sea como si fuera una plantita y tengan este esta forma no vayan creciendo y terminen así que antes cuando hacíamos una línea siempre tenía la misma el mismo ancho en todos lados bueno ahora no se puede determinar que tenga que sea más finita en un extremo y más gruesa en el otro vamos a mostrar cómo se puede hacer esto vamos a pagar éstas que está acá nada más y bueno vamos a tomar nuestro elemento de pluma y voy a ir de acá abajo para arriba vamos a hacer algo bien artístico como esto por ejemplo así no bueno acá saben que ustedes puede aparecer de otra manera según como como lo hayan usado la última vez la idea es que en fil tengan apagado y en stroke lo tengan prendido vamos a ponerle otro color y vamos a darle bastante stroke vamos a ver una cosa así más o menos bueno ahora tendrían que entrar acá a shape donde dice stroke y le van a aparecer estas opciones que como les digo me parece que antes no estaban por lo menos se le aparecen en el 2020 que esta opción que dice acá tupper que no tiene nada que ver con el tupper para poner la comida cuando la abren vemos que nos aparecen estas opciones y bueno para hacer ese tipo de forma lo que tenemos que hacer es por ejemplo bueno acá start vemos que en la de acá abajo vamos a dejarla así ancha si nosotros quisiéramos que no sea tan ancha podríamos también cambiar de acá no pero ahí cambiamos todo y si le damos 100 va a ser el ancho de este stroke de acá pero en la final vamos a achicarle todo como para que quede así esas son las dos opciones que hay que tocar para que quede con esa forma después está acá abajo es como para darle un redondeo más que podemos poner ahí por ejemplo y ahora les voy a mostrar cómo hacer para que esto crezca que bueno que por ahí ya lo saben porque hay que ir acá y elegir team pass y esto nos va a dar estas opciones para cambiar poner acá el relojito y en 25 darle que aumente ahora si queremos que tenga un suavizado saben que tenemos que seleccionar ahí el keyframe apretamos f9 vamos acá al editor de curvas y le damos este suavizado esto quiere decir que va a arrancar bastante fuerte y después se va a ir desacelerando bueno así explicado acá sencillamente es lo que usé para como ya vi que había otros ejemplos eran todos los mismos con una plantita lo quise aplicar en otra cosa para no ser reiterativo y lo aplique acá en estos árboles no bueno lo que hice fue buscar una gráfica en free pick que es de donde uno puede sacar todo yo en este caso me aboré porque la verdad que lo uso un montón y bueno teniendo la opción premium uno tiene acceder a todas las gráficas millones de gráficas no tiene que poner los créditos la pusa para cualquier trabajo de los que uno hace así que obviamente se los recomiendo ese sitio como siempre pero bueno voy a mostrar cómo es que se divide porque siempre que uno trae una gráfica aparece todo junto acá yo les había contado más o menos en otro tuto como era pero por las dudas que no hayan visto lo voy a poner acá también lo que tienen que hacer es elegir la capa principal van acá y le ponen release to layer sequence eso lo va a dividir venga acá aparece todo de otro color entonces tienen que seleccionar todas llevarlo ahí arriba este lo pueden borrar si quisiéramos ya no tiene nada pero ahí les quedan todas las capas por separado está bueno es una sombrita que no tiene nada estos son los murciélagos que después los saqué estos son los árboles bueno la luna la casa todo eso les va a quedar dividido y eso lo graban como un nuevo documento de illustrator con otro nombre donde les van a quedar entonces separado por capas bueno una vez que lo grabaron con otro nombre lo van a importar como composición le dan import y eso les va a abrir si ustedes abren esta nueva composición bueno les va a abrir esa composición con todas las capas por separada como ven también el fondo la luna este paisaje de acá el de la casita y los árboles pero que los árboles los vamos a animar por eso necesitamos que viniera así por separado no los árboles pegados con el fondo y entonces para animar los árboles bueno vamos a aislar esa capa sola que vendría a ser esta vamos a sacar los árboles de acá porque nosotros necesitamos que nos quede esta parte y esto lo vamos a animar así que vamos a hacerle una máscara ahí y acá le van a poner invertir y acá le vamos a hacer otra máscara para quitar este de acá y a este le vamos a poner subtract el eje del escenario es separado por capas para que después bueno obviamente puedan ponerlo todo en 3D puedan poner una cámara y lo vamos a poner una vista de costado para separar todas esas capas tienen que ir separando una por una según la que sea pero bueno lo vamos a ver así rápido esto es lo más probable que ustedes ya lo sepan si vienen practicando con After Effects bueno van a separar todas y así le va a quedar en 3 dimensiones para luego poner una cámara y poder hacer ese movimiento de ir acercándose y que tenga una profundidad este movimiento que vemos que le hice yo acá a la cámara bueno ahora vamos a hacer este que es lo mismo como hicimos el ejemplo este acá con una sola cosa bueno yo para hacer este lo que usé fue de base el árbol del paisaje de Illustrator que tenía que lo tengo acá en esta capa así que voy a hacer una nueva composición con esto solamente lo voy a usar de referencia esta composición por las dudas la vamos a poner también en 1920x1080 y vamos a agrandar esto solamente voy a usar el árbol este de base y bueno lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplito este de acá pero con una sola cosa lo vamos a hacer acá tenemos que destilar todo para que no aparezca nada y voy a marcar así más o menos como si fuera la forma de esta parte del árbol y lo que necesito es que tenga menos ancho entonces voy a ir achicando ahí más o menos para ponerlo así y bueno obviamente acá le voy a cambiar el color porque voy a usar el mismo color que este y ahora le voy a aplicar vamos a ir acá a shape vamos a buscar acá en stroke esta parte que decía tupper y vamos a hacer que el final sea bien finito vamos a este le voy a quitar la opacidad para que no me confunda con lo que estoy haciendo y bueno lo demás quedaría igual porque no tenemos que hacer nada lo que si vamos a hacer obviamente es aplicarle el crecimiento ese con con esto vamos a marcar start y en vamos a poner en a cero vamos a marcar un keyframe ahí en en y por ejemplo acá en 20 hacemos que crezca acá le ponemos f9 y podemos hacer y le damos ese crecimiento con esa velocidad bueno ahora lo que tendrían que hacer es lo mismo con todas las ramitas lo cual es bastante envolante ir uno por una ir haciendo como para algunas pueden duplicar pero bueno la idea es tampoco lo tienen que hacer igual no el que tengan pero hacer la forma esta que ustedes están buscando eso les va a quedar como me quedo a mi con todas estas capas pero que tenemos que ir ajustando el crecimiento porque tenemos que crecen por cualquier lado ¿no? y tendrían que ser a medida que va creciendo la principal entonces vamos a marcar acá bueno vemos que esta va a ser la primera vamos a marcar ahora esta para ver cual es tendrían que ir desplazando como para que ese arranque cuando ya pasó la parte esta de la rama ahí ¿no? podría estar igual un poco antes vamos a ver cual es esta de acá y también la tenemos que poner ahí vamos a ver esta esta vendría a ser también la tenemos correr por acá bueno y así van a tener que ir desplazando todas a medida que va creciendo como para que no arranquen ahí en el aire ¿no? tendría que estar también por acá y bueno lo mismo con todas ¿no? para que tengan esa o sea esa lógica de que no crezcan en el aire sino a medida que va creciendo la rama bueno una vez que les quedó esto tienen que ir a su composición principal y obviamente van a agregar ese layer también en 3D como todo lo demás yo lo agregué en este caso acá y acá de costado para que se vea junto con todo lo demás lo otro que les quería mostrar es lo que usé para hacer esto de los pájaros que aparecen acá atrás que aparecen volando que por ahí acá se podía haber hecho con cualquier footage y fondo verde esos que hay en YouTube pero esta herramienta que es como un template está bastante bueno porque se puso para varias cosas así que les voy a mostrar cuál es bueno lo que usé es esto que se llama Flux que es para After Effects y acá vemos bueno un demo que hicieron los que inventaron esto que se ve bastante bueno ¿no? o sea lo que tiene son composiciones en After Effects de pájaros hechos así en 3D muy simples pero que bueno que tiene un montón de combinaciones obviamente esta es la más difícil yo cuando la vi o sea uno la ve acá y la ve Bárbara pero después para hacerla la máquina se ralentiza toda pero bueno como ven nos dan un montón de opciones porque podemos ver los pájaros o sea si pusiéramos un footage en green screen lo tenemos de una sola forma ¿no? plano pero acá los podemos ver de distinta forma y acá nos muestra cómo están hechos ven que son capas animadas así que bueno cuando uno las ve acá las veo bastante trucha pero en la animación de lejos y todo eso se ven bastante creíbles ¿no? así que bueno acá está de dónde lo tienen que adquirir o comprar o bueno hurguen en 50 dólares para nosotros es carísimo esto pero el laburo que se tomó a la persona que lo hizo está bastante bueno pero bueno o sea ustedes saben ¿no? que googleando todo se consigue y si no lo que corresponde obviamente es pagarle al creador esto y usarlo si no le va a dar bastante uso yo lo voy a usar bastante porque lo que usan en el corto en varias cosas así que me pareció bastante piola por eso les compartí la data esta y bueno les voy a mostrar cómo se usa bueno cuando ustedes lo tengan va a ser como no va a ser es un archivo de After Effects que lo van a abrir y les va a aparecer esto Flux bueno yo acá lo importé a esta composición pero si no ustedes lo van a abrir y les van a aparecer estas opciones que son distintos tipos de pájaros pelicanos aguiras bueno lo que sea que ustedes quieran elegir vamos a elegir los Sparrow que son los loros y vemos que cada una dice que tiene un segmento 15 segmentos 4 segmentos bueno distintos tipos de segmentos que uno yo lo primero que lo vi me preguntó y le digo que son los segmentos y el resultado de los segmentos son la cantidad vendría a ser de capas que tiene cada pájaro o sea este que es de 1 como vemos acá lo tenemos vamos a poner uno solo para ver bien lo que les quiero mostrar caemos 1 si yo arranco si yo me voy con la cámara para acá veamos que lo vemos bárbaro porque lo veo de costado pero si yo invierto voy a invirtir en la cámara veo una cosa plana o sea un pájaro que realmente pesa 0 kilos totalmente aplanado eso hay que decir porque un segmento es en realidad un archivito move si yo me voy acá voy a ver que es un archivito move y que no tiene capas como los otros donde las alas están en 3D y todo eso así que bueno esa es la diferencia entre este por ejemplo y este de acá si vamos a este que se llama segmento esparro 15 segmentos vemos que cada pájaro está formado por todos estos en realidad vamos a cliquear acá si yo voy seleccionando todas estas capas vemos que todo esto es nada más de un solo pájaro vendría a ser todo esto me da un solo pájaro si yo invierto la cámara vemos que lo podría ver desde arriba o desde abajo en distintos ángulos que va a ser algo en 3D no va a ser algo plano como el otro esa es la diferencia entre segmentos y después otra de las cosas que tienen que ver si usan esto es como se tiene que setear esto lo primero que está acá que es el líder y si uno aprieta la U acá es con el que se maneja la posición de toda la bandada esta si yo por ejemplo modifico acá este punto también me afecta el recorrido de todos de toda la bandada por eso este primero se llama líder que vendría a ser todo este pájaro y la posición está acá vemos que ahí le cambié el recorrido a todos y después bueno tiene más cosas acá en la parte de control que es para setear pero básicamente lo principal es eso así que bueno les hice una reseña bastante breve pero para si lo quieren buscar y encontrar para usar lo pueden ver más a fondo pero básicamente así setean los pájaros según la posición que los necesiten y según la cámara así que bueno yo utilicé uno de estos y los puse acá en mi composición principal que utilicé estos lo copié tres veces en tres capas para que salgan de un lado y del otro y aparecen ahí bueno el otro que se ve es lo de los esqueletos pero es algo de rigging así que eso en todo caso lo veríamos en otro ya hice algunos tutoriales de rigging este igual del esqueleto está en el curso que tengo en el planeta CG pero bueno eso lo vemos en otro porque es bastante largo hacer el rigging de estos esqueletitos o cualquier personaje básicamente esas son las cosas que les quería mostrar más que nada esta novedad de cómo hacer crecer una línea de mayor a menor que antes no tenía las Tereffect y bueno después me deliré haciendo todo esto así que espero que les sirva toda esta data y la puedan aplicar en alguna animación de ustedes bastante piola y bueno nosotros nos veremos en el próximo tuto